La epidemia Han pasado dos meses desde que una epidemia se esparció por todo el continente sudamericano. La causa, unos experimentos ultra secretos llevados a cabo por el laboratorio más grande de Sudamérica. El virus nació en una pequeña ciudad, en la cordillera de los Andes. Volviendo a las personas en monstruos violentos que atacan todo lo que no esté infectado. Los gobiernos del Mercosur y países aliados intentaron controlarlo. Pero el virus mutante cambia, día a día. Pocas personas han logrado sobrevivir. Por lo que tendrán que arreglarse las olas en un mundo donde todo lo que se mueve intentará matarte. Matarte, matarte. Matarte, matarte. Mi nombre es Zack Soy un sorprendimiento ¡Lisa! ¡Dios! Soy muy viejo para esto ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? Sí. No te preocupes por mí. ¿Tú? ¿Te encuentras bien? Sí. Gracias a ti lo estoy. Estuvo cerca esta vez. ¿Cuántos son? Son tres. ¿Tienes algún plan? Sí. Y unas escaleras que van directo al techo. Tenemos que subir y bajar por la emergencia. ¿Crees que funcione? No tenemos opción. Ya, salgamos de aquí. Esas escaleras. No hayas escaleras. No hayas escaleras. No hayas escaleras. Estos tipos ya me enteraron. Calma, ya sigamos huyendo. Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal